Y el cierre musical de hoy tiene que ver con el tango, pero tiene que ver con el tango con perfume de mujer. Algo que hoy nos trae Ana María Five a la mañana de arriba, gente, pero que tiene que ver con lo que ustedes van a poder disfrutar del 5 al 12 de diciembre. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto es algo que va a determinar que el espectáculo salga de fronteras. Absolutamente. Fíjate tú que es un festival que ha fundado la gran pianista internacional Polly Fairman ya hace 15 años. Esta es la decimoquinta edición. Esta vez se hace en forma virtual por razones sanitarias. Y me ha convocado, entre tantos artistas, para dar a conocer a todas las distintas disciplinas del arte, ya sea de la música, ya sea de la danza, del teatro. A una serie de artistas latinoamericanos. Bien. O sea que es una oportunidad sinceramente única y fabulosa para, por lo menos en mi caso, desde el tango, que es lo que yo doce hacer, brindarlo hacia el exterior. Esta plataforma se hizo en Nueva York, o sea que la plataforma sale desde allá. Vamos a tener a lo largo del cierre de Ana María todos los datos para que ustedes puedan ingresar, puedan disfrutar del 5 al 12 de diciembre de este tango con perfume de mujer. Nosotros nos reencontramos mañana, ¿le parece? Será hasta mañana, un gusto. Bueno, realmente muchísimas gracias por estar ahí y nos vamos con la deliciosa voz e interpretación de Ana María Fairman. Gracias a ustedes. Muñeca, muñequita, que hablas con Zeta y que con gracia aposta. Buatibille, que con tus apaguetos de panteleta sos la milonguerita de machiquet,playera de bacana. Bailas con corte y porrá nuestras vivos comas brise y que en un autocampas no es una know y te paseas como una dama. de gran calle, che papusa, oí, los acordes melodiosos que volumen al bandoneón, che papusa, oí, los latidos angustiosos de tu pobre corazón, che papusa, oí, como surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver, milonguerita linda, papusa y breva, con ojos albendrados, de pipermín, de palazara enchutada, la quinta valeta y boca pecadora, color carmín, engrume en tus alas, en la vidonga, con fino farolén, brillante herir, y al bailar esos tangos, te meta y ponga, volve eso taño al vivo, y al ranajil, che papusa, oí, los acordes melodiosos que modulan al bandoneón, che papusa, oí, los latidos angustiosos de tu pobre corazón, che papusa, oí, como surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver.